Muchas gracias por continuar con nosotros, nos vamos a la información del estado de Morelos en donde grupos de diferentes organizaciones siguen protestando ante la realización de proyectos que no han sido consensados previamente. Es el caso de la ampliación del libramiento en donde vecinos tomaron la decisión de bloquear la autopista del Sol por varias horas. La falta de información sobre esta ampliación del libramiento norte-sur de Cuernavaca provocó la inquietud de estos vecinos quienes reclamaron información por parte tanto del gobierno del estado como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y advirtieron que de no tener una solución pronto, una respuesta, pues el próximo viernes estarían tomando nuevamente la autopista. El poblado de Acapancingo y los vecinos de Las Águilas estamos de acuerdo en que lleguemos al diálogo y la concertación. No nos oponemos al proyecto. Si el proyecto se tiene que llevar a cabo, que se haga. Pero evidentemente lo único que les decimos, ustedes comprarían con 87 pesos el metro una casa, nadie señor. Entonces obviamente lo que les decimos es, si ellos nos van a agarrar y nos van a decir que esto se hace porque se hace, pues qué triste y qué lamentable hacer obra a fuerza, a latigazo, a golpe de piedra, eso no puede ser. Nosotros no nos oponemos al progreso, no nos oponemos al proyecto, pero lo que sí queremos es que una de dos, si la casa donde pasa la vía requiere ser removida, que les paguen para que puedan comprarse otra casa. Y en el tema de seguridad, en Morelos sigue siendo una prioridad y después de los últimos homicidios que se han registrado de alto impacto, sobre todo en la región de la zona sur, el secretario de gobierno, Matías Quirós, informó que el municipio de Mazatepec se está adhiriendo al mando único de forma permanente y esto a través de un decreto, ya que explicó que a pesar de que se había asignado un convenio de colaboración en el año 2013, las autoridades municipales no dieron las facilidades para que hubiese una coordinación adecuada, por lo tanto, a través de un decreto por parte del gobernador Graco Ramírez, Mazatepec estará bajo el mando total de este mando policíaco único. Por las consideraciones hechas y en el entendido de que con la seguridad pública se busca crear condiciones adecuadas para que los gobernadores, para que los gobernados gocen de sus garantías y derechos humanos, es que se hace necesaria la expedición del presente decreto a fin de asumir de manera inmediata y temporal el mando de la policía municipal de dicha zona territorial, a fin de restaurar el orden y devolver la confianza a la ciudadanía. Debe destacarse que no existe plazo propuesto para la vigencia de la presente medida, ya que la misma no puede ser cuantificable en el tiempo al estar supeditada a que la situación de hecho que le haya dado origen cese de manera pronta y no implica en modo alguno que por ese hecho las instituciones policiales municipales pasen a formar parte del ámbito estatal, sino que conservan su estatus de pertenencia y subordinación originaria al ente municipal y solamente se verán obligados por mandato constitucional expreso a acatar las órdenes que les transmite el gobernador del estado, única y exclusivamente conforme a la normatividad aplicable. Y en el Congreso del Estado de Morelos, la presidenta de la mesa directiva, así como el presidente de la Junta Política del Congreso, Lucía Mesa y Javier Bolaños, respectivamente, mencionaron que no tienen información sobre un informe previo que se tuviese que dar por parte del Ejecutivo sobre el préstamo que se le otorgó hace un tiempo. Por lo tanto, mencionaron que tampoco saben sobre el avance de la auditoría del crédito al Ejecutivo. Que a la brevedad posible, por favor, se integre ya este pliego de observaciones y se pueda enterar, en este caso, al Ejecutivo, que es el primero en conocer el pliego y empezar a solventar. Si en los términos de ley el Ejecutivo no solventa los términos que venga el pliego, pues bueno, ya habrá un primer proceso de responsabilidades. Antes de eso, nosotros no podemos decir nada. Yo desconozco de dónde haya salido esa información de esto que ustedes me están refiriendo. Yo me entero por algunas notas publicitarias. Sin embargo, yo como integrante de la Comisión de Hacienda, como secretaria de la Comisión de Hacienda, yo no tengo ese informe. Me hace ese informe preliminar que apenas iban a notificar al Ejecutivo. Pero no tenemos ninguna situación más allá. El llamado puntual al auditor es que a la brevedad se pueda integrar el pliego, que se le notifique al Poder Ejecutivo y que de alguna manera empiecen a correr los plazos. Yo no puedo hablar si hubo o no hubo, si se pagaron obras o no. La verdad, esa información no la tenemos los disfrutados y yo quiero ser muy concreta en ese término. Y le comento que el tema de feminicidio sigue siendo un tema relevante para el Estado de Morelos, ya que, tan o menos en los últimos años, desde el año 2000 al 2013, la Comisión Independiente de Derechos Humanos documentó 633 casos. Por lo tanto, se pidió la alerta de violencia de género. Ante esto, hubo un pronunciamiento ya a nivel federal en agosto del 2014, en donde se le pidió al gobierno del Estado que atendiera 15 puntos y se le dio un plazo de seis meses para realizarlo. Sin embargo, a decir de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, esto no se ha realizado. Por lo tanto, dice, se tiene que analizar el tema con mayor severidad. Y en otro tema, integrantes de la Cámara de la Industria del Vestido pidieron mayor apoyo del gobierno federal, ya que mencionaron que la mayoría de la ropa que se está comercializando en el Estado proviene de otras entidades afectando al sector. Porque tenemos informes que el 90% se está comprando en el Distrito Federal en Puebla y eso va en detrimento de la industria local y a los empleos locales de esa afecta. Es un atento llamado, como dice nuestra directora Blanquita, al gobierno del Estado para que consuma lo hecho en Morelos.